...de seguir esta guerra económica, guerra económica que le ha hecho bastante daño al poder adquisitivo del pueblo venezolano, a la capacidad de comprar del pueblo venezolano. Aquí podemos ver, en todos los equipos que estamos inspeccionando aquí, por supuesto, un equipo integral formado por nuestro Indepavi, por los fiscales de Indepavi, la Zundecó, Cadivi, el CENIAN, nuestra Fuerza Armada Bolivariana, que se encuentra desplegado en todo el territorio nacional también, contribuyendo con este trabajo que nos lleva todos los días, precisamente, a contribuir con el desarrollo sustentable de nuestro pueblo. Aquí continuamos esta campaña, en esta mueblería, muebles estilo Guayana, aquí en el Centro Comercial Plaza Atlántico, en Puerto Ordaz, una de las ciudades que estaba estigmatizada como una de las ciudades más caras de Venezuela, en la venta de todos los equipos que se venden aquí en Ciudad Guayana, electrodomésticos, muebles, artículos del hogar, un comedor, una mesa, una silla, un mueble, una cama, en la inspección que estamos realizando aquí el día de hoy, encontramos las mismas deficiencias, las mismas irregularidades que desde hace más de dos meses venimos encontrando en todas las inspecciones que estamos realizando, usuras, ofertas engañosas, aquí vamos a llegar un momentico hasta allá, aquí tenemos uno de los muebles, uno de los muebles particularmente, ahí lo tenemos, ese mueble que tenemos ahí, que su precio, su precio de venta al cual lo estaban ellos vendiendo el mueble, estaba en 120 mil bolívares, 120 mil bolívares, se les hizo el llamado, el ajuste del equipo, de la venta del mueble, lo bajaron a 60 mil bolívares, pero cuando hacemos la inspección de cuál es el precio real que debe tener el mueble, resulta que el mueble debe costar realmente, son 18 mil bolívares, o sea que el precio que lo estaban vendiendo era de 120, y su precio real es de 18 mil bolívares, o sea el precio de venta que realmente lo deben vender, cómo podemos nosotros, nuestro gobierno bolivariano, y un mensaje de reflexión a todo el pueblo, cómo podemos nosotros catalogar situaciones como esta. En este comercio particularmente, recibe divisas a través del SIGME para algunos muebles de estos que son importados, hay muebles importados y hay muebles de producción nacional, por supuesto los muebles importados, cuando le hacemos el cálculo del valor, nos encontramos los abusos como ese mueble, que son abusos, y entonces el precio comparativo es contra el precio del producto que existe, que es producido aquí en Venezuela, por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, seguiremos inspeccionando, vamos a continuar todos los equipos del INDEPAVI, de nuestra Fuerza Armada, aquí tenemos también un representante de nuestra Asamblea Nacional, que también está acompañándonos en toda esta inspección, porque esto es un trabajo articulado que nuestro Presidente de la República ha impulsado, y que nosotros vamos a continuar desarrollando, todas las instancias del gobierno nacional, regional, municipal, el poder popular organizado, nosotros hemos realizado en lo que ya llevamos, de inspecciones, hemos realizado más de 400 inspecciones, hemos realizado ya en todo el Estado Bolívar, estamos inspeccionando también con los equipos de nuestro Ministerio para el Desarrollo del Sur, en del Tamacur, en Amazonas, y estamos articulando y vamos a dar, estamos preparando todo el equipo humano, el equipo técnico, para a partir del año 2014 meternos con muchísima más fuerza en todos los municipios que están hacia el sur del Estado Bolívar, particularmente Caicara, el Orinoco, Upata, Guasipati, el Callao, Tumeremo, el Dorado, hasta llegar hasta Santa Elena de Guayrén, cubrir a toda nuestra República Bolivariana de Venezuela.